Música Si te supieras que te muero, por tu amor e por tu labio, si te supieras que soy sincero, yo soy de vecinos de mayo, si te supieras lo que te quiero, que te supieras que todo es tanto, pero tú ya tienes otro, como frío y aburrido, porque es un repito que yo no te perdí, no te vas. No te vas a ver, no te vas a ver, oye mi amor.